En todo el país ha sido la situación. ¿Allá puede tomar usted? Igual, si nada más me he tomado una cerveza, tengo todo el derecho. Además, no sé cómo hizo para adivinar y detenerme. ¿Por qué motivo me detuvieron? ¿Me puede explicar por qué motivo? ¿Ya le explicó la compañera? ¿Y se pone usted en un plan repotente a decir cosas que no debe decir? ¿Qué es lo que no debe decir? A la hora y saca su teléfono inmediatamente para intimidarnos. Nosotros estamos en nuestro trabajo únicamente. ¿Qué es lo que no debo de decir? ¿Compañera? Por seguridad, imagínese nada más a lo que me puede exponer. Si me detienen sin motivo. No, sí, es que se va a sacar. Se va a sacar de lejos y no se ve. Y el encomado. Pero es... Mire, si usted siempre se va a sacar de lejos y de lejos tampoco se ve la encomada. Pero es la... Me lo rentaron. Vamos a donde usted me diga. La conduzca se espoja si no ha tomado. Ok, entonces vamos ahorita. ¿A dónde vamos? A usted es la prueba de la alcoolemia. ¿A dónde? A la dirección de tránsito. De Cancún. Por favor, todos los que estén escuchando, estén atentos. Sí. No vaya a pasar algo. Y esto es porque es delicado. Ya lo saben. ¿Qué es lo que se va a matar? Yo vivo aquí en el otro de mí. De ninguna forma. En el uno, a veces más de que se... Sí, yo lo voy a tener cuidado. Nadie le ha amenazado. Nadie le ha hecho nada. No lo voy a apagar. No lo voy a apagar. Es importante. ¿Qué creen? Les voy a platicar cómo estuvo toda la onda. Ya de al final. Lo que pasa es que evidentemente no he tomado. Y entonces los señores... Le digo que tomamos una cervecita. Mi sobrina y mi esposa tomaron una cervecita. Y los señores detienen a los coches que identifican como rentados. Y los detienen porque evidentemente es un coche rentado. Y si la gente viene de vacaciones, evidentemente en su mayoría viene a tomar. Lo que pasa es que... Y la que fue muy abusada fue su compañera. Ajá. Pero este tipo se empezó a poner nervioso. Se puso... Se hizo bolas. Y no sabes. No sabes cómo se puso de divertido. Se dice, pues vamos. Sí, te está diciendo que no des una mordida. ¿Qué es lo que quiero? No, no doy nada. Y cuando llegó el supervisor, ahí enfrente de mí le puso una regañada. Y le dijo, fíjate porque no se pasó ningún alto. Porque no se... No, yo vengo bien. Pero así es de que te alcanza la patrulla. Ahí está la patrulla todavía discutiendo. No más porque sí, miren. Ahí ya están todavía. Déjenme un poco. Como les dije, el hotel está aquí enfrente. Ahí están todavía discutiendo. Allá se fue una. Ya no se quedó una. La pusieron ser regañada. ¿Dónde están? Ah, sí. Me pongo el cinturón. Ahorita me lo... Ah, ya voy a llegar en saque una calle. O sea, muy bien, cara. ¿A poco no está bien buena onda? ¿Pero qué creen? Sigo insistiendo. La mejor arma que tienen cuando quieran abusar de ustedes es el... En los videos.